cómo son amigos espero que estén bastante bien hoy tenemos las huevísticas en el día número 59 del QSMP así es tenemos nuevos datos en realidad no mucho cambio simplemente uno que otro huevito ha sido ha tenido una palomita extra nada más así que vamos a hacer un pequeño análisis tenemos a pomé con sus tres palomitas los corazones de momento pomé al ser una nueva huevito es la única que cuenta con los corazones no se encuentra en lionarda la cual recordemos que su primera vida la perdió a manos de una ballena bueno no sé por qué lo dije a mano sino la vaina de manos pero ya me entienden no ni tres palomitas luego le sigue dapper quien cuenta con una vida y tres palomitas siendo uno de los últimos huevos en morir no tenemos a talula quien es la única buena además de chayán que tienen dos palomitas y una vida cada uno tal y la chayán una vida tenemos a rey charly son con una vida y tres palomitas por último tenemos a ramón con un corazón y tres palomitas eso quiere decir que sólo hay sábado y domingo para que tal lula y chayán puedan conseguir una palomita y no perder su última vida por otra parte tenemos a geff que no sé por qué lo están poniendo en las jurídicas sino el lore de él detrás de él pero bueno y tenemos a bob y tiling tron y juana fripa que han fallecido en el usnp el día de ayer les estaba comentando un poquito que los huevos de en este caso bob y tiling juana fripa y leonarta se había revelado quiénes eran o sea quiénes son detrás del rol de ellos a quién es bob y en la vida real o sea es una persona que una cuenta de twitter quien está detrás de tiling que es una chica que hace strings y bla 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 así que les voy a poner ese extracto para la gente que no lo llevo a ver así que no mucho más que comentar en las bovísticas así que nos vemos cuídense adiós gente algunos de los nombres reales de las personas que están detrás de los huevos del club s&p yo hace tiempo les comenté en un vídeo que la persona que estaba detrás de tiling es una chica llamada diana la cual también hace directos en twitch streamer cuando hace pequeña pero ahora el tema es que parece ser que tuvo en este caso la oportunidad de participar en el giz mp y e hizo el papel de tiling en este caso no sólo tenemos a ella sino también nos han revelado o más bien el fandom ha descubierto quienes son bobby juana fripa y leonarda el usuario de nombre gaby es lo siguiente esto ya no es un secreto pero por si no lo sabías estas son los arroba que se conocen de los admins de haru que vendría a ser leonarda rain y que vendría a ser juana fripa diana tiling y por último anset bobby así es vamos a ver porque aquí hay hay comentarios o cosas que me pueden servir un poquito de info esta persona pregunta todos son mods de maxo dice aquí dice si de hecho un día maxo estaba con tiling y la empezó a joder porque sabía que era diana jajaja hostia entonces confirmamos que estas personas son moderadores del canal de maxo pues vaya dato bastante importante ahora vamos a ver porque aquí dice ya no es un secreto le compartió lo compartió diana admin de tiling pero por si aún no lo sabían ese es el arroba de la persona que es admin de bobby ojito vamos a ver un poquito los perfiles de todos ellos porque no así que primero vamos a ver el de leonarda les voy a hacer por aquí y éste vendría a ser amigos la persona que está detrás de la cuenta oa más bien el personaje de leonarda vi tuber llena de amor para ti recordemos que en un principio leonarda se va a llamar leonardo sin embargo como la persona que estaba detrás de leonarda que vendría a ser hardware chica pues prefirió llamarse en este caso leonarda no para que no la traten como si fuera hombre entonces amigos como podemos ver ella es una vtuber es una vtuber mire incluso comparte algunos clips de este con de por ejemplo leonarda con un folis dice el mejor clip no puedo dejar de reír y llorar entonces parece ser que estas noticias ha sido revelada recientemente en un canal de twitch que vamos a visitarlo que cuenta con 5.000 seguidores bastante bien ya quisiera yo tener los seguidores y también vemos que es una vtuber al tipo donde su skin está bueno su no sé cómo se le llama lo que a los vtubers pero tiene su personaje así con el cabello rosado y todo el de mario así que está bastante chulo no pero yo de guay espero que dejemos un momentito algo y ya estaría entonces gente vamos a ver el siguiente que vendría a ser en este caso a ver quién sería el siguiente rain y que vendría a ser juana fripa rain y rain y juana fripa vamos a ver un poquito amigos sobre este esta chica la cual hacía el papel de juana fripa hija de el mariana y el line cycle ella sería rain y dice empresaria y negociante cantante aficionada moderadora de máximos ahí estaría amigos es una moderadora de máximos y se unió guau en 2010 cuánto tiempo tienes que llevar en esta plataforma y como vemos ha hecho bastantes retweets a fanarts en este caso de mariana no ahí está geff y aquí vendría a ser roger no me equivoco corríganme y bueno vemos que bueno hace uno que lo retweet vemos que es muy fan del mariana miren es bastante fan de mariana esta persona hace retweet a todo lo que tenga que ver con el mariana confirmamos 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 entonces pues también miren también tiene un canal de tweets ojito ojito que en 2000 bastante bien oigan por ciento no sé si esto que estoy haciendo de compartir los canales de ellos este les guste bueno cualquier cosa oye yo borrar el vídeo no sé capaz hoy no quieren que se dé esta información no quieren que se comparta sus canales de tweets y sus cuentas de twitter desde que yo con gusto por el vídeo pero bueno como es público y dije capaz no hay problema no entonces como les venía diciendo pues parece que es muy fan de de maxo y en este caso de maxo y de mariana pues no aquí hace retweet al directo de maxo y guay seguimos seguimos porque ahora vamos a ver quién está detrás de tilingue bueno ya lo vimos en un vídeo pero aún así vamos a comentarlo nuevamente diana sería la persona que está detrás de el querido tilingue el hijo o más bien la hija de cuajitín el que es mp bueno vamos a hacer esto y aquí estaría amigos ella sería tilingue la persona que está detrás del link y como lo resalta es un moderadora del canal de maximus así es vamos a ver un poquito bueno aquí ha hecho a comentar lo siguiente máximo es el mejor puto streamer se mantiene orgulloso de nosotras y siempre nos apoya ojalá la vida le siga recompensando con cosas bonitas dice esta usuaria bueno ahí estaría aquí vemos cómo hacer retweet a todo lo que tenga que ver con el 10 mp bueno es un twitter pues de fan no yo no todo bastante fan pasar de fan y vemos también que tenía un canal de twitch aquí estaría el twitch que cuenta con este 11.000 bastante bien 11.000 seguidores directos de leaf of legends creo no se corrigen sí 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 es league of legends de fortnite de project zombie y bueno es un twitter de una fan pues no una fan de los streamers madre mía y ahí está haciendo retweet al guaggity al max o hay por ahí hacer beat aquí está el cucurucho y bueno es una fan pues no una fan de el qsmp ya por último vamos a ver quién sería la persona que está detrás de bobby nuestro querido bobby que se despidió del qsmp así que bueno vamos a verlo vamos a revisar y bueno parece que parece que no aparece vamos a ver no te imaginas que se ha cambiado el arroba porque no quería que lo vieran aquí está aquí está hasta anset rumbo a mcdonald's por una snagg x 20 pack se unió el en mayo ojo se unió hace pase nada o sea este mes se unió what the fuck y ya tiene seis mil seguidores y no ha publicado nada en serio ha publicado nada su twitter está vacío what the fuck lo respuestas bueno ha respondido dice aquí dice diana ahora nos daremos de putazos en el cielo de los huevos es sobrad aquí sería bobby y aquí tiling dice saben lo gracioso es que anset ya me queda a dos horas de camino puedo ir a berguar berguiar lo que diga y aquí le dice o no perdón por mandarlos a terapia banda jajaja que buena referencia vídeo que una referencia así que ellos son las personas amigos que están detrás de los huevos del qsmp las cuatro personas que ya sabemos y bueno supongo que en los próximos días semanas o meses estaremos sabiendo quiénes son las personas que están detrás yo que sé de tal lula quién está detrás yo que sé de de chayán de ramón tal vez de pomé de richarly son mil cosas no tengo mucho más que comentar me despido con ustedes nos vemos hasta otro vídeo cuídense adiós